Muchas gracias, Bill y Keisha. Porque claramente la campaña en Texas y en Houston es una de las campañas políticas más importantes en Estados Unidos. Sin duda, toda la discusión política del país depende de lo que ocurra en Texas y eso define la nación. Por lo que abarcan las políticas que Keisha y la campaña unificada, lo que eso representa, que es el futuro de la humanidad, la capacidad de conquistar las sequías en India, en África o en Estados Unidos, depende de un compromiso por parte de Estados Unidos con estas políticas. La gente se le ha olvidado ese sentido. Se les ha olvidado la idea de tener compasión para la humanidad y esa es la manera en que se acaba con la desintegración económica y la crisis que ocurre. No se piensa de uno mismo. No se piensa la supervivencia individual. Se piensa en la nación y la nación como parte de la humanidad, una comunidad de naciones. Ese es el principio de Shelly de la huelga de masas. Es lo que nos hace patriotas de nuestras naciones porque nuestra nación fue fundada con esta idea. Y eso tiene que estar en la mente de cada uno de nosotros porque es la manera en que resolvemos la crisis actual. Es la manera en que se rompe este sistema de dos partidos que ha dividido a los estadounidenses en dos campos que se oponen y que se pelean, ambos financiados por Wall Street. Ahora, en San Francisco no hay una sola defensa de Obama. Hay un pequeño grupo de personas de treintañeros que no saben nada de la política actual, no saben nada de lo que pasa en el mundo. Tienen sus carreras, sus ambiciones, sus estilos con los que se quieren asociar. No tienen compromiso alguno para que la gente de Estados Unidos reciban comida, desarrollo, economía, que se resuelva la crisis de energía, parar las guerras. No tienen ni idea. La mayoría de la gente en el Partido Demócrata, en San Francisco, no han objetado de ninguna manera a lo que yo he exigido en cuanto al juicio político en contra de Obama. Entonces, ¿por qué sigue en el cargo? ¿Por qué sigue como presidente? Esto es una piedra angular, en esencia, del Partido Demócrata de California. Realmente es la esencia y la estructura principal del Partido Demócrata a nivel nacional. No hay apoyo para Obama. Literalmente se puede decir que él es como Dick Cheney, pero menos inteligente. Entonces, ¿por qué sigue en el cargo? Lo odia el 75% de la población de Estados Unidos. La gente que lo apoya es gente como John Cornyn, el oponente de Keisha, en el Senado Republicano de Texas. Es por eso que Obama sigue en el cargo. John Boehner no lanzó esta investigación de Benghazi porque él quería hacerlo. Él ha tenido una mayoría republicana en la Cámara de Representantes respaldando este comité por más de un año. Pero está ocurriendo porque hay un proceso histórico que ocurre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a sacar a Obama? Y esta es una cuestión central porque esta comisión selecta sobre Benghazi es un potencial, como dijo Harley, de tener una investigación al tipo de Watergate en contra de este gobierno, por el encubrimiento que hicieron de una política criminal de este gobierno. Ahora, quiero pasar revista rápidamente de qué fue lo que pasó desde que reeligieron a este presidente. Antes de la elección, el segundo ataque del 11 de septiembre, lo de Benghazi, que fue un fracaso total de este gobierno por una invasión ilegal a Libia. Después de su elección, su reelección, recortaron los gastos en Social Security, Seguro Social y en Medicare, después de cuatro años de desplome de la economía de Estados Unidos y la desintegración económica que empezó desde el 2008 y antes. Pero si lo vemos desde el 2008, una desintegración económica que la mayoría de los estadounidenses reconocen, después de cuatro años de desplome, Obama recorta Seguro Social y Medicare, como parte de lo que se llama el rescate externo e interno, con la idea de saquear a la población más vulnerable, confiscar sus cuentas bancarias, sus pensiones, su Medicare, su Seguro Social. Además de eso, luego ocurrió el intento de atacar a Siria. Él trató de llevar a la nación a una guerra en Siria, amenazando que involucrarían a Israel, Turquía, que forma parte de la OTAN, y así tener una conflagración potencialmente de una guerra nuclear, por el intento de Obama de atacar a Siria. Luego está la instrumentación de la política de Obamacare, de atención médica, aquí en San Francisco. ¿Qué quiere decir eso? Se están cerrando los hospitales en áreas muy pobres. ¿Y saben qué? Eso está ocurriendo en todo el país, en áreas rurales, en áreas pobres urbanas. Están cerrando hospitales porque dicen que la calidad no es adecuada. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir genocidio. Quiere decir matar a la gente que se pueda matar primero y hacerlo rápido. Y después hay que conseguir a los que siguen. Exactamente la manera en que hizo Hitler con su política nazi de atención médica. En este año nada más ahora hay la protección de Obama por parte de Obama de la política de Cheney de tortura. Luego la política de fracturación hidráulica que está destruyendo los alimentos. Lo que dijo Obama cuando vino a California para hablar de la sequía, dijo, bueno, se requiere, dijo, una política verde. Hay una excesiva carbonización de nuestra atmósfera. Demasiado dióxido de carbono. Eso no solamente es una locura total, criminal. Eso es anticientífico. No hay un solo científico verdadero que deba tolerar esto. Los científicos deberían estar protestando que el gobierno diga que el problema del ambiente es que tenemos demasiado dióxido de carbono. Ese es un proyecto generalizado de lavado de cerebro. Hay que acabar con esta agenda de los verdes. Entonces no hay razón racional para apoyar a Obama en el Partido Demócrata. Por lo que acabo de decir, y se podría decir mucho más, no hay una sola persona en el Partido Demócrata que sabe algo de esto. Podría defender a Obama, pero ¿por qué sigue ahí? ¿Por qué no quieren pelear? Y lo que tenemos que hacer ahora es que tenemos que provocar una pelea. No hay que simplemente criticarlo y dejar que el país se destruya cuando los republicanos toman control del Senado o gane la presidencia Bush o Obama lance una guerra con Rusia o cosas por el estilo. Hay que expulsar a este tipo ahora. ¿Por qué no lo hacen? Por Wall Street y por la política anticientífica de Wall Street, que es la agenda verde. No sé si esto se puede presentar de nuevo, pero vean el mapa del aumento de la población en la gráfica que mencionó Megan. Vean el porcentaje o la cantidad que representa Norteamérica en eso. Asia representa 3,5 o 3,500 millones. Sudamérica tiene más que Norteamérica. Pero ¿cuál es la calidad de desarrollo en Sudamérica versus la calidad de desarrollo en Norteamérica? Es algo mucho más bajo, es inferior. ¿Pero por qué? Porque vean lo que pasa en nuestros estados del occidente. En los últimos 50 años no hemos cumplido con los requerimientos de desarrollo de nuestro país. Nuestro país se ha destruido. Ahora tenemos todo un sector que es chatarra industrial. Eso es genocidio. Cuando se habla de eso, estamos permitiendo que la gente se muera. Se están creando campos de concentración en lo que antes eran centros industriales de Estados Unidos. Y ahora la sequía está confiscando, tomando control del occidente. Es la desertificación. Igual que en el Sahara. Igual con el Oriente Medio. Si no empezamos a conquistar las cuestiones científicas de altura, que dijo Megan, ¿cómo podemos controlar la precipitación? ¿Cómo podemos empezar a ver el alcance más amplio de los sistemas climáticos desde la perspectiva del sistema solar? Norteamérica debería tener mil millones de seres humanos hoy. Tenemos que garantizar que tenga mil millones para principios del siglo que viene, sino antes. Eso es lo que pretendía Lincoln. Eso es lo que Kennedy había querido. Queremos que crezca la población, haciendo que avance las tecnologías que mencionó Megan. Tenemos que romper este plan de Wall Street y tenemos que sacar a Obama del cargo. Y es importante decir que lo que dijo Megan es cierto. El desarrollo de estados como Texas y California, en particular, que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, después de los avances en ciencia y tecnología, que tomó estados que no eran muy productivos, que digamos, ahora estos estados son muy productivos, industrialmente en la ciencia, en la agricultura, NASA en Texas, investigación científica e industria en California, los laboratorios nacionales que tenemos en California, sistemas universitarios que se había vuelto el mejor de la nación, pero ahora es número 49. Esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Pero también, si vemos la otra gráfica que presentó Megan, que si no se acuerdan, bueno, está bien. En 1950 había un máximo de actividad solar y hubo un punto donde nuestro sol tenía una acción muy grande, con características de acción solar que estaba conformando el ambiente de mi planeta. Es cuando California construyó la infraestructura hidráulica más compleja del mundo. Eso se construyó en los 1950. Entre los 1930 y 50 transformamos a California de un desierto al estado más avanzado científicamente y en el sector agropecuario. Y ahora eso se ha destrozado en comparación a lo que era. Entonces, estas cuestiones de una orientación científica más amplia que estos centros de investigación como NASA y los laboratorios nacionales y estas universidades, estas cuestiones son fundamentales ahora para abordar el tipo de desplome económico que enfrentamos. Así que nos deshacemos de Obama, de Wall Street, de la Agenda Verde, podemos financiar el desarrollo de nuestro país. Y los estados de Texas y California pueden dirigir el desarrollo de todos los estados del occidente del país. Esa es la única manera en que podemos garantizar la supervivencia de nuestro país. Y si tomamos esos pasos, la gente que va detrás de la campaña de Keisha. Tenemos tres semanas y en esas tres semanas, ese proceso, si el pueblo de Estados Unidos quiere sobrevivir, tiene que acabar con este golpe fascista en el gobierno que empezó con el incidente de Lewinsky en contra de Clinton. Hay que acabar con este golpe fascista, acabar con las guerras, acabar con el aparato terrorista saudita y financiar más bien el desarrollo del país. Eso es lo que representan nuestras dos campañas. Es una campaña unificada. Lo dejo en eso y muchas gracias por haber venido. Gracias por participar y ahora también estoy a disposición de ustedes para las preguntas. Gracias.